Un año muy difícil, donde a la incertidumbre reinante se generó todavía este tema del cierre de Metalugía Tandil, lo cual, con la importancia que tenía en la parte empresarial a nivel local, y en su momento ha sido a nivel argentino, ha afectado al sector en serio, ¿no es cierto? Un sector, el metalúrgico, que viene en una caída constante de hace muchos años, ¿no es cierto? Esto no es algo que se haya afectado en este último tiempo, sino que viene de hace muchos años. Esto es la lamentable consecuencia de un montón de factores que se van dando, año a año se van agregando, y una decadencia que se va marcando, ¿no es cierto? ¿Y la decadencia que se puede frenar o que va a requerir como cierta reconversión del sector? El sector metalmecánico hoy tiene grandes competidores, digamos, en el extranjero, donde es muy complejo competir, todo lo que es maquinaria agrícola, por ahí están hoy en una parte mejorando un poco con el tema que el sector del campo se encontró beneficiado hoy con el cambio, con el dólar, pero algo puntual, ¿no es cierto? Esto es algo puntual, y digamos, tampoco hoy están los elementos dados como para que puedan exportar, digamos, esas empresas, porque a un nivel de cambio interesante, esas mismas empresas pueden exportar, ya que tu mercado sea el mundo, ya cambia todo. Pero acá en la Argentina, ¿qué te pasa? Hay muchas empresas que ahora que podrían llegar a exportar, se encuentran con que tienen los inconvenientes que venían acarreando, lo cual hace que tengas inconvenientes impositivos y demás, y hoy eso es una traba para poder hacerlo. El tema de presiones tributarias fue un año, del año pasado, ya el año 2017 había sido muy importante, este año realmente se acentuó, sobre todo con ARBA, ARBA no ha pasado con asociados que han embargado y le han realizado en Indicación General de Bienes con ingresos brutos del periodo 7, en el periodo 10, o sea que ni siquiera te mandan un mail avisando de que estás en peligro de que te inicien acciones legales, sino que te llaman de un estudio jurídico diciendo que estás embargado y tenés Indicación General de Bienes. Eso se genera, por otro lado, una usina generadora de, no de juicio, sino de un arreglo de abogados, 10% de abogados, la parte, digamos, la parte tributaria del abogado, y ahí entras en un plan de pago porque te cobran sobre el total, el abogado te cobra sobre el total, lo que voy es a un sector donde está dolido que somos las pymes, donde hay una parte del mensaje que se dice de apoyarse a las pymes, no es así realmente, no lo sentimos. ¿Tarifas también, no? No, las tarifas fueron, digamos, algo que incidió sobre todo lo que pasa, como todo, vivimos en un país tan dinámico de información que entonces automáticamente ya lo que pasó a principios de año, en marzo, abril, es como que ya pasó. Siempre las expectativas, siempre están. Uno lo que pide, vos decís, como dice la calle, el año que viene va a haber elecciones, esto se va a revertir, va a haber más obras, va a haber más movimiento, todo eso va a generar, digamos, un consumo mayor, lo cual va a afectar a todo, digamos, sobre todo a las pequeñas empresas. La expectativa existe, hoy existe, digamos, hoy no es que hay un optimismo generalizado, pero es como que tener la expectativa de que el año que viene va a ser mejor, de que todo va a cambiar, pero sobre todo nosotros, desde la asociación, lo que estamos pidiendo es tener una mesa de diálogo un poco más real, más centrada en la realidad, no en hipótesis que son nunca llevadas a cabo, o al contrario, y por otro lado, con gente que tenga los pies sobre la tierra, porque realmente acá lo que ves es un desconocimiento o una forma arrebatada de tomar decisiones y después ida, vueltas. En el medio estamos nosotros, no sé. ¿Ese diálogo a nivel local o a nivel nacional? A nivel local se empezó a hacer algo, casualmente hoy vamos a participar de una reunión, pero realmente con expectativas, porque siempre somos de participar, de buscar una forma, digamos, de buscar solucionar y de sumar, pero vamos a ser claros, Beatriz, esto no pasa todo a nivel local. A nivel local sí, nos afecta que el 38% va a subir las tasas, vamos a ser claros, eso nos afecta, pero por otro lado sube todo, la energía subió al 300, 400%. No, 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 no.